El suboficial mayor César Cáceres Jiménez ratificó este jueves que estaba en el sanatorio San Agustín con su hijo enfermo cuando se produjo el asalto a un adolescente de 15 años en Loma Vuta. La placa del suboficial, quien presta servicios en la agrupación motorizada de la policía, apareció en el lugar del atraco perpetrado por motoasaltantes a las 7 de la tarde del miércoles. El policía reiteró que tortoleros le robaron sus documentos y otras pertenencias, por lo que no realizó la denuncia en la madrugada, sino recién esta mañana. Hizo hincapié en que la salud de su hijo es más importante antes que lo material. Suboficial, ¿a qué hora usted se percató de que le habían violentado el vehículo? A las 4 de la mañana. Me avisó la licenciada que está en la mesa adentro. ¿Y vos dejaste todos tus documentos ahí adentro? Sí, por mi situación. Pues ayer a las tardes a las 6 se sintió mal mi hijo y llevamos ahí un rápido. Es el más cerca de casa. Suboficial, ¿y a qué hora usted se acercó para hacer la denuncia de que le habían robado justamente sus documentos del vehículo? Y hoy a las 6 menos cuarto por ahí porque yo me percaté que mi billetera, la sombrilla y la remera y la radio que se robó, a las 4. Me avisó la licenciada, me dijo tu camioneta está todo abierto y me fui a ver y está todo un desastre. Y me tranquilicé nomás y me fui nomás le dije a mi señora más tarde, nomás me iba a hacer la denuncia o el travió documento por mi documento. Primero la salud de mi hijo. Está muy mal mi hijo. Tiene cáncer. A las 6 de la mañana me llamó mi cuñada. Me dijo, ¿dónde estás vos? Y le dije, estoy en el sanatorio. Andate ahora mismo a la comisaría porque así, así, así pasó. Su abogado defensor, Daniel Pereira, manifestó que cuentan con testigos suficientes que confirman la versión del policía. El licenciado Flores, que es el dueño, o sea, que es el director del sanatorio, había manifestado que él estuvo desde las 6 de la tarde hasta las 11, que él se retiró a llevarle a su suegra, que queda a 8 cuadras de ahí. Después vino a realizar, a comprar remedio en Punto Pharma y Pharma Center, que está sobre la calle Lombardo, casi ruta tras Chaco. También hay cámaras que los investigadores están haciendo en ese sentido. También quiero aclarar que la madre aclaró y dijo que no le quisieron tomar declaración en la comisaría 22. Y la comisaría 22 tiene también cámaras donde la víctima se acercó con la madre a realizar la denuncia. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Romina Cáceres para ABC Color. Gracias. 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 Gracias.